...si veían que había algún riesgo de que caiga en alguna ciudad, ¿no? Pero bueno, por ahora están... Me parece importante esto que remarcás, es decir, es lo más probable que caiga totalmente desintegrada. Exactamente, en general pasa... Eso que caiga una chapita. Exactamente, y de hecho caen basura de este tipo, basura de tanto de los satélites, que están cayendo permanentemente en la Tierra, de hecho, cada tanto aparece alguna noticia vinculada. En Chaco hace poco hubo un caso de serie que le cayó un pedazo de satélite, así que... Pero bueno, en este caso todavía está viendo a ver dónde va a ser el lugar y el momento del impacto. Gracias, Gaby.